Tengo tanta gana de besarte en la mañana justo cuando te levanto Pero tengo miedo que busques a alguien perfecto y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces pa' ver cómo amanece Por primera vez un amanecer vomito Por primera vez lo que quiero y necesito Por primera vez hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez yo volví a nacer contigo Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor, lo que quiero y necesito Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor, lo que quiero y necesito Amor, lo que quiero y necesito